Hola, hola, hola mi raza, miren ¿Cómo está el malecón aquí? ¿Te puedo tomar? Traigo a Felipe, mi sobrino el hijo de mi primo Pedro y de la prima Cristina aquí me acompañó hoy aquí a mirar aquí esta esta belleza natural aquí de la presa Tacotán y su malecón, miren, hace tres meses venimos y estaba bien abajo el agua, aquí nos tomamos unas fotografías nos tomamos unas fotografías y este y no, pues allá mero abajo, miren ahorita que que bonito que bonito señores aquí vamos a ir enseguida a tomar allá en la cortina y luego nos vamos a ir hasta el puente del salto para que miren que chulada no hemos llegado, he mirado de allá de arriba al cerro, cuánta agua está brincando, cuánta agua está saliendo allá está la casona de Sabritas allá enfrente miren que bonita, miren ahora sí chulada chulada mirenlo más mi gente que hermosura para subirse en aquel troncón mira Felipe y darse un paseo como una balsa como una balsa que bonito que bonito mi gente vamos acá por este lado aquí tienen unos viveros de pescado no se miran creo que no tiene nada esa yesky la convirtieron en un en un bote la yesky le quitaba un motor la convirtieron en una balsita está otro hundido se hundió el titán hijo de su chingada mare nomás está hundido el pinche titán y nomás la pura punta se le mira pues aquí es señores aquí es el malecón vamos a la cortina de la presa de Tacotán señores ánimo gente ánimo Felipe saludos ánimo viejo chau